Cuando la luna se acuesta, das y zas, aprenden a contar cuentos para soñar cocinando la comida del lulu. Su querido papá dice, son un regalo del cielo y les cuenta cuentos para antes de dormir de animales, cuentos de fútbol, cuentos misteriosos y de las hadas. Les canta 365 canciones infantiles y cocinan recetas para compartir la felicidad. Hacen yoga para niños, juguetes de trapo y construyen, construyen un mundo feliz.